Hola, soy el Dr. Krakauer y hoy voy a responder la pregunta de ¿por qué me dijeron que tenía cáncer de hígado y resultó ser un absceso? Lo que pasa es que cuando vemos un paciente que tiene fiebre, que bajó de peso, que le duele, la zona donde está el hígado, que se puso amarillo, que le suben las pruebas de función hepática, o sea que se vea una alteración en esos laboratorios, pues lo primero que pensamos es que tiene algo raro en el hígado, le pedimos una tomografía y muchas veces lo que nos reportan en las tomografías o en las resonancias o los ultrasonidos es que hay una masa de origen a determinar. Entonces los oncólogos pues pensamos mal y decimos que esa masa pues lo más probable es que sea un tumor. Entonces pedimos ciertos marcadores, los marcadores se elevan y pues le decimos a la persona que lo más probable es que sea un tumor. ¿Qué sigue? Pues hay dos opciones, o pedir otros estudios o decirle a la paciente pues igual tomar una biopsia y operarla. En el caso que nos escribió esta paciente, la operaron, que es una conducta aceptable, le tomaron una biopsia y encontraron ahí un absceso y que en el absceso salió que tenía amibas, un absceso hepático amibiano, cosa que es muy común, antes era mucho más común y pues eso se hace por amibas y se parece, o sea radiológicamente, o sea en la imagen, en la tomografía podría parecerse a eso. Entonces pues sí, en oncología nada es perfecto, todo nos puede simular y eso los abscesos finalmente simulan a los tumores, lo que sí es que muchos abscesos pues el manejo es eso, operarlos, entrar, drenarlos, que fue lo que le hicieron a la paciente y pues darle tratamiento antibiótico después para que siga tratándose esta infección que tenía, que sí le afectó mucho porque bajó 15, 17 kilos y pues que le causó todo un cuadro que parecía cáncer. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, donde comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden ser la diferencia en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.